Música Rápidamente las motocicletas llegaron al establecimiento comercial en el barrio Yarima. Uno de los presuntos delincuentes se baja del vehículo y al parecer apunta con un arma de fuego a quienes estaban en el lugar. Su acompañante se queda en la motocicleta. Pronto los otros dos sujetos también descienden del vehículo y aún portando su casco ingresan al establecimiento. Quien había quedado como vigilante camina algunos pasos pero decide quedarse ahí hasta que se comete el hurto. Uno de los hombres revisó la mercancía extraída y esperó a su compañero mientras los dos conductores encendieron las motocicletas y los cuatro sujetos huyeron del lugar. Hasta el momento no se conoce pronunciamiento ni de las autoridades de gobierno ni de policía. Música En desarrollo de la operación fluvial, el puesto avanzado número 31 de la Armada Nacional, el batallón Bahaca y Góes Hidrocarburos lograron incautar cerca de 35,6 metros cúbicos de madera equivalente a 20 toneladas. El procedimiento se llevó a cabo este sábado hacia las 7 de la mañana. Música Música